En principio es un evento a nivel mundial que yo lo conocí a través de una amiga que vive en España y hace dos años me mandó la explicación, forma parte de un club que se llama el Club de los Libros Perdidos. Y bueno, me enteré que consistía en llevar libros a lugares públicos para que otra gente los pudiera llevar a su casa a leerlos y volver a colocarlos en otro lugar público. Y este año se me ocurrió hacerlo como evento personal, lo publiqué por Face y después dije, ¿por qué no incorporar a los chicos de la escuela? Entonces, bueno, mañana, viernes 20, de 10 a 11, vamos a salir por distintos barrios de la ciudad a repartir libros que trajeron los chicos. La idea es sembrar libros, decimos nosotros, para que florezcan lectores. Bueno, y la idea también está invitada a la comunidad para que lo hagan durante todo el día. Nosotros lo hacemos en un horario, que sea el horario escolar, para que participen los chicos. Y bueno, me llamó, la verdad estamos orgullosas con la repercusión porque he recibido por medio del Face nota y mensajes de Chubut, Santa Cruz, Tandil, Mar del Plata, Jujuy, desde diversos puntos del país avisándome que se iban a sumar a la propuesta. Me imagino que es súper orgulloso también y contenta de que se vayan sumando de toda parte de la Argentina y no sólo aquí en Chacobut. Exactamente, no sólo orgullosa sino asombrada, porque la verdad que no pensé que iba a tener tanta repercusión. Se fue de las manos. Se me fue un poquito de las manos. Y bueno, y esto forma parte de un proyecto integral que continúan mis compañeras, que son Patricia Guarnaluza y Claudia Perfetti, y lo vamos a continuar el viernes 27 a las 10 también con otro proyecto que se llama Los Susurradores. Que, bueno, es un proyecto que no vamos a dar demasiadas explicaciones porque es medio sorpresa, pero que tiene que ver con poemas. Y a finales de noviembre se acopla Claudia, que es la docente de matemática, y vamos a hacer un cierre relacionando la matemática con la literatura. Dejamos en claro siembra y susurro. Van a dejar un libro en un espacio público. Aquellas personas que están interesadas en participar, lo toman, lo leen. Y bueno, la idea también es devolverlo para que sigan con la cadena. Exactamente. La idea es devolverlo para que se continúe la cadena, se continúe con la siembra. Y bueno, por ahí lo que nosotros decimos, pensamos que es positivo porque por ahí un chico que nunca tuvo la oportunidad de tener un libro y le gusta leer, o una persona humilde que por ahí no puede acceder a tener libros, es una manera de que acceda. Y bueno, la idea es eso, que se vuelva un espacio público que puede ser el banco de una plaza, la góndola de un supermercado, la estación de colectivo, el hospital para los acompañantes de los enfermos, que le pueden leer a los enfermos también, una confitería, los bancos, cualquier espacio público que se le ocurra a quien quiera participar. Y también me pareció interesante que si alguno de los que participan de nuestra ciudad, alguno de los miembros de la comunidad, después quieren acercarse a la escuela personalmente o mandar una foto o una cartita contando sus vivencias, o qué les pareció esto, que lo hagan porque es lindo también para los chicos. La idea es que lo que se aprende en la escuela trascienda a la comunidad y que los chicos sientan que ellos pueden ser protagonistas de la historia y que pueden empezar a sembrar una semillita. De España a Chacabuco, y por qué no de Chacabuco a lo ancho del barrio de la Argentina. Exactamente, exactamente. Así que esa semillita que me llegó desde España, ahora la sembramos acá y esperemos que crezca.